Hola, hola, ¿qué tal gentita chévere? Espero que le estén pasando súper genial Y en este video vamos a ver cómo comprar en Mercado Libre Ok, vamos a abrir nuestro navegador web Ingresamos a www.mercadolibre.com Y ahí vamos a escoger nuestro país Entonces, yo que soy de Perú, escojo Perú Y en la barra de búsqueda vamos a teclear lo que queremos buscar Por ejemplo, ahora que quiero regalar un celular a mi hermano Porque ya se acerca su cumpleaños, así que vamos a buscar eso Ya tengo más o menos analizado qué celular voy a darle A ver Muy bien, acá tenemos los celulares Y aquí tenemos también los filtros Entonces yo voy a filtrarlo por ubicación Porque quiero comprar en mi ciudad, que es Arequipa Eh, tenemos aquí este, y este, y este Mira, este está muy bien Y es la misma versión que este O sea, está genial Vamos a comprar este, a ver Ingresamos Y a continuación, vemos que tiene 4 GB cerrado más 64 GB cerramos Es una máquina Es una máquina poderosa Y para el precio que tiene, está muy bien lo que ofrece Bajamos Y aquí vemos la reputación del vendedor Por lo cual Sabemos que es un vendedor confiable Está ubicado en la ciudad de Arequipa Todo esto ustedes pueden verlo En la publicación del vendedor Al cual ustedes han entrado Seguimos leyendo Seguimos leyendo Bajamos a la descripción Y aquí, bueno, vemos todos los datos y características Que nos ofrece el vendedor sobre el producto que está vendiendo Es un celular de 8 núcleos 4 GB de RAM, 64 GB de ROM Con un Snapdragon 625 O sea, es muy bueno porque este es un buen procesador Y para el precio que tiene Y para el precio que tiene, está genial Es Octa-Core 2.0 GHz Pantalla Full HD 5.5 Batería de 4100 mAh O sea, está buenazo Reconocimiento de huellas dactilares Bueno, etc, etc Ok, vamos a comprarlo Bueno, seguimos bajando Leyendo la descripción Si es que tú tienes dudas sobre algo Y te sugiero que lo uses Baja hasta el final Y ahí vas a encontrar la sección de preguntas Aquí puedes escribir una pregunta Y luego la envías Luego te va a responder Y así sucesivamente Entonces Pregunta si tienes talk Si tienes el color que quieres Si es que tienes alguna otra duda también En las preguntas Y así sucesivamente Después que ya has aclarado tus dudas Pues haces clic en comprar Luego vas a revisar tu correo Y tenemos que comunicarnos con ellos Con el vendedor de este teléfono móvil Esto hay que aclarar que son opiniones sobre el producto Es decir, no es sobre la publicación de este vendedor Sino sobre el producto que venden Son las opiniones que escriben las personas que han comprado ese producto Ya sea de este vendedor o de cualquier otro vendedor Son como las reviews sobre el producto Más no sobre la publicación del vendedor Entonces mira Tiene 4.6 estrellas de 5 Lo cual nos indica que es un buen buen producto Muy bueno para decir verdad Porque ha superado el 4.5 Aquí vemos claramente que solo 6 personas le han dado 4 estrellas Todas las demás 5 estrellas Y bueno esta que le dio una estrella Seguramente porque el producto le llegó mal Le llegó roto O le llegó tarde el envío Bueno por cosas así Aquí podemos leer Y como vemos Dice La persona que le dio una estrella Dice Me salió con falla el audio del video Entonces lo devolví para hacer valer la garantía Bueno Este Esta persona ha tenido un defecto de fábrica Que siempre llegan en cualquier marca Siempre llegan aparatos fallados Por lo cual Hacemos valer la garantía Pero bueno Este ha tenido muy mala suerte lamentablemente Sigamos Después Lo que ustedes tienen que hacer Es darle clic en comprar Lo que dice aquí de mercado pago Tienen que consultarlo Con el vendedor A través de las preguntas Si es que acepta esa opción O no acepta Porque hay muchos que no aceptan Pero sin embargo dice acá Que aceptan mercado pago Bueno les informo que Mercado Libre Coloca esta opción automáticamente Cuando vendes algún producto Sin embargo hay vendedores que no lo aceptan O se hacen problemas O pues te quieren estafar Bueno etcétera Pero es muy muy pero muy poco probable Que alguien con esta reputación Perdón esta no es la reputación Esta es las opiniones sobre el producto Más no sobre la publicación Si queremos ver la reputación del vendedor Bajamos hasta aquí Y aquí vemos que 100% de sus compradores lo recomiendan O sea todos Le han dado un buen puntaje Ya Pues hacemos clic en el botón comprar Y escribimos nuestro email De Mercado Libre Si no tienes una cuenta Puedes crear una cuenta Haciendo clic en Soy usuario nuevo Y llenas el formulario E igualmente ingresas Como yo ya tengo cuenta Entonces ingreso a mi cuenta Y hago clic en continuar Muy bien Ahora que ya cargó Dice Ya compraste Perfecto Entonces al hacer clic en comprar Y al haber ya iniciado sesión Me dice que ya compré Tengo formas de entrega Lo acuerdo con el vendedor O envío a mi domicilio Ya Yo recomiendo siempre comprar En tu propia ciudad Y encontrarte con el vendedor Para que te muestre el producto Encontrarte en lugares públicos Ahora si es que no pudieses Ya que ese producto lo venden en otra ciudad Pues envío a domicilio Pero previamente debes haber consultado La reputación del vendedor Le debes haber preguntado Si te envía a domicilio Y cuánto es el costo Y debes haber verificado Mediante las preguntas De otros usuarios Que ya la han comprado Nunca pero nunca Te recomiendo que compres A un vendedor Que no tiene Ni una sola venta O sea que está totalmente nuevo No tiene ni reputación Ni los usuarios le han preguntado Ni nada de nada Entonces Eso siempre y cuando Vas a comprarle A alguien que está fuera de tu ciudad Ahora si es que Es un vendedor De tu ciudad Puedes contactarlo Y encontrarse en un lugar público Como un mall Por ejemplo Encontrarse En los distintos malls De tu ciudad Donde hay videocámaras Y todo eso Entonces así Tú estás seguro Y también El vendedor De que no le vas a saltar Y te vas a quitar su producto Ahora si es que El vendedor Es nuevo Y no acepta nada de eso Y te dice Ven a mi casa O algo así O te cita un lugar Muy privado O alejado Entonces Mejor es Dejar en el olvido Esa posible compra Porque ese vendedor Es poco confiable Bueno en este caso Este vendedor Si es confiable Además que está en mi ciudad Entonces Yo voy a colocar aquí Lo acuerdo con el vendedor Hacemos clic en continuar ¿Cómo quieres pagar? Me pregunta Mercado Libre Elijo mi medio de pago Y voy a colocar aquí Tarjeta de crédito Débito efectivo A agentes Banca por internet Ni uno Yo lo voy a comprar en efectivo Me voy a encontrar con el vendedor Así que Elijo Lo acuerdo con el vendedor Si es que ustedes van a comprar En otra ciudad Pues obviamente Van a escoger efectivo En agentes O banca por internet Si es que van a hacer Una transferencia A través de su Banca por internet O si es que piensan Pagar con tarjetas De crédito De débito Pues escogen y lo pagan Yo voy a colocar Lo acuerdo con el vendedor Porque Pienso pagarle En efectivo Y que me muestre El teléfono en vivo Ok Hago clic en continuar Me dice Confirma los datos De tu compra Muy bien El producto es este Envío Lo acuerdo con el vendedor Porque está ubicado en mi ciudad Y además El pago También lo acuerdo con el vendedor Porque es en efectivo Bueno Voy a confirmar el pago Confirmar Aquí me dice Felicitaciones por tu compra Solo te queda Comunicarte con el vendedor Para afectar el pago Y entrega del producto Muy bien Aquí nos salen los datos El nombre del vendedor En su número Y bueno Un enlace para enviar un mensaje Al vendedor Además Nos dice Estos datos Te los enviaremos A tu email Bueno Ya lo han enviado A mi email Seguramente Y aquí dice Ver detalle de la compra Hacen clic aquí Y van a ver el detalle De la compra Que es esto Aquí vemos El número de la compra De la fecha Etcétera Ahora dice No des vueltas Para pagar Bueno Este es como un consejo Esto ya es mercado pago Dice Si lo pagas ahora Nosotros nos ocuparemos De que tu dinero Este protegido Bueno Si es que haces clic aquí Lo vas a pagar Con tu tarjeta de crédito O débito Y Mercado Libre Le va a decir al vendedor Que ya tiene la plata Que ya he pagado Y que cuando yo Le califique como positivo Pues le va a dar La plata En 20 días Aproximadamente Bueno si es que es primera venta Es 20 días Pero si es que ya he usado Más antes este vendedor Mercado pago Entonces se le va a acreditar Instantáneamente Cuando uno Lo califique como positivo Y que ha recibido el producto Listo Entonces nos queda Solo comunicarnos Con el vendedor Y ya les cuento Que tal nos fue En esta compra Esta es una actualización De la compra Y les quiero decir Que finalmente Con el vendedor Acordamos encontrarnos En un centro comercial Muy conocido En la ciudad de Arequipa Y me mostró el teléfono Y ya lo probamos Y luego yo le di El dinero Estas son algunas fotos Y ahora finalmente El celular Ya lo tiene mi hermano Ya que Ayer ha sido su cumpleaños Y le he regalado Este teléfono móvil En conclusión La compra Ha sido un éxito Eso es todo amigos Se despide Alexander Villegas Pasen un excelente día Un excelente tarde Una excelente noche Chicos y chicas Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!